Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Dios, quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Dios, quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el emplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo, y contemplar tu majestad Y el emplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Padre santo, 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 santo Santo, 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 santo Y yo quiero verte Santo, 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 santo Y yo quiero verte Cada día, Señor, queremos llenarnos de ti Queremos ver tu gloria y poder Porque solo tú eres santo Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el emplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo, y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derraba tu amor y poder, cuando cantamos Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Ser santo, porque yo soy santo Dice tu palabra, Señor Sin santidad, nadie me da Dios Gracias, Jesús Amén Dale tu mejor aplauso a Dios en esta mañana Bueno, no vemos a Dios palpable personalmente Pero sí, su presencia está con nosotros, hermano Si usted lo cree, Dios está ahí a tu lado Él quiere bendecirte, Él te quiere ayudar A veces no todos estamos bien Hay algunos que tienen problemas, necesidad Tienen situaciones Hay cosas que están pasando en la vida Pero créale, confía en Dios Y Dios va a hacer la obra en nuestras vidas Amén Vamos a seguir cantando en nombre del Señor Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración Gloria a Jesús Animamos, hermano pastor, a seguir adelante En los caminos del Señor A su nombre, iglesia Gracias, Señor Gracias, Señor Ayúdanos a seguir adelante Trabajando en tu obra, Señor Luchando cada día Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración Y entonces ganaremos Muchas almas para Dios Muchas almas para Dios Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayudos y vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayuno sin vigilias Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayuno sin vigilias Porque aún has permitido que este evangelio sea predicado Ayuda a tus siervos, tus siervas que predican tu palabra Dios, no despierta pues Amado hermano, levántate a predicar Sé humilde y obediente, Cristo humana a predicar Despierta pues, amada hermana, levántate a predicar Sé humilde y obediente, Cristo humana a predicar Más cruzadas, más campañas, oraciones Hay uno sin vigilia Y decirle la verdad Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones Hay uno sin vigilia Y decirle la verdad Muchas almas para Dios Si yo anuncio el evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me siento esta necesidad Ayúdanos Señor A ser tu voluntad cada día Te alabamos Jesús Te alabamos Jesús Amén Está nuestro lugar Donde Él nos tiene preparado Pero tenemos que trabajar Ser obediente Y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas Vamos a seguir cantando a Dios en esta mañana Cantamos otro canto más Dice escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Todos los días estamos en las manos de Dios No sé cuántos años está cumpliendo la iglesia Nueve años Nueve años de victoria con Cristo Jesús Y estos nueve años Han habido luchas y pruebas Pero Dios dice No, yo estoy con ustedes En mis manos están Y Él está con nosotros Cantamos con mucho gozo en esta mano Aleluya Gracias Jesús No hay otro Dios como tú Rey amado Poderoso Israel Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios Está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios Mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en Él Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios La iglesia no son los cuatro paredes La iglesia somos nosotros, pueblo de Dios Sigamos adelante con Cristo Jesús Él está con nosotros cada día Y nos seguirá cuidándonos cada día Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puede tocar No, 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 no El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él Porque el diablo no lo puede tocar Y no podrá jamás El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Él Porque tu vida está en las manos de Dios Y si Dios con nosotros Y en contra nosotros Gracias Jesús Amén Gloria a Dios En las manos de Dios estamos todos los días Amén A pesar que nosotros a veces somos mal agradecidos Pero Dios, Él siempre está al cuidado de nosotros Él siempre nos quiere ver bendecidos Nos quiere ver prosperados Dios nos quiere Nos está cuidando todos los días Más que todo Así que nosotros también tenemos que adorar a Dios Con todo el corazón No sé cuántos cantos hermano pastor Cinco Ah, cinco cantos Nos faltan dos cantos Vamos a cantar otro canto más Quiero darte las gracias Ya que estamos en aniversario Y animamos a la iglesia Y compartimos este gozo De decirle Señor, gracias Señor Cantamos el canto con todo el corazón Gloria a Jesús Si lo saben, canta conmigo en esta mañana Juntamente Démosle honra y gloria a nuestro Padre Celestial A su nombre Adora al que vive Gloria a Jesús Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias, quiero darte la gracia por otro año más Señor, gracias por otro año más de esta iglesia Bendiga a tu siervo toda mi embresía Nos unimos con este gozo de decirte gracias, amado mío Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por otro año más Bendito sea tu nombre Señor Gracias por todas las remisiones Gracias también por la lucha, por la prueba Ayúdanos a seguir adelante Señor Aleluya Gloria a Jesús En su palabra dice dad gracias en todo Dice porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús Así que tenemos que estar agradecidos con Dios Porque Él nos ha dado todo Tenemos que no solo las buenas o las malas También las malas cosas que pasan en nuestra vida Decimos Señor gracias Señor Cuando estamos agradecidos con Dios Él nos ayuda hermanos Vamos a cantar el último canto en esta mañana Hay un precioso canto también Rey mío, Dios mío Este último canto que vamos a entonar Para la gloria del Señor Gloria a Jesús ¡Gracias! 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 Señor, oye mi voz Señor, oye mi voz ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, oye mi voz ¡Gracias! Señor, oye mi voz Se atento a tus oídos Sea atento a tus oídos Oh, sea atento a la voz Alabo Alabo de mi clamor Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo volaré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo volaré Clame a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Gracias Señor Gracias Señor Yo va de mañana Tú oirás y vos Yo me presentaré Ante ti esperaré Yo va de mañana Tú oirás mi voz Ante ti esperaré Ante ti esperaré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo volaré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo volaré No hay cosa mejor Señor Es platicar contigo Y en arnos de tu presencia Invocar tu nombre cada día Porque sin ti nada somos Al un corazón Gloria a Dios Nuestro Rey nos escucha cuando nosotros alabamos su nombre Platicamos con Él, invocamos su nombre Él está atento a escucharnos Así que Dios les bendiga hermano Para mí es un privilegio estar acá con ustedes en esta iglesia Por primera vez Gracias hermano Pastor por autorizarnos Venimos de la iglesia Casa de Oración La hermosa central del barrio San Antonio Sololay Perseveramos Estamos acá con ustedes por la tarde Vamos a seguir cantando